no se me ocurre nada en cómo poder hacer el primer vídeo del 2023 porque no hay nada interesante hay un accesorio de gopro que no le he conocido desde el canal ahora lo van a ver cómo están amigos de youtube y bienvenidos a este primer vídeo del 2023 con la sección gopro y hoy vamos a conocer algo que quizás va a llamar un poquito la atención y que seguramente ustedes lo han visto en el vídeo del especial de navidad cuando me regalaron un accesorio de gopro que yo dije que pensé que era el arnés de la cabeza pero al final no lo es se trata básicamente de un arnés o un soporte de la gopro para colocarlo en los hombros el aspecto es muy parecido a dos combinaciones una combinación entre un arnés de la cabeza y un arnés del pecho así que vamos a ver cómo es el procedimiento de colocar este arnés del hombro primero lo primero tenemos que atravesar el brazo así de esta forma más adelante tenemos que unirlas con este elástico que está en la espalda por ahí más o menos así acabo de mandar un primer condoro del año bueno esto es muy sencillo al hacer el clac ya está todo listo y ya tenemos el arnés del hombro para colocar en la cámara gopro directamente en tus hombros ahora vamos a tratar de colocar una de estas cámaras al arnés para eso voy a colocar alguna de mis cámaras gopro que lo tengo en mi cajón y vamos a ir colocando por ejemplo la giro 9 porque la giro 10 la estoy grabando con ella en este momento la vamos a colocar así y lo atornillamos y ahí como ustedes lo podrán ver así es como se ve la cámara gopro colocada directamente desde el arnés del hombro la verdad es que me ha encantado bastante pero ojo hay que tener en cuenta que tanto en la giro 9 como también la giro 10 y la giro 11 todas son cámaras completamente grandes lo más probable es que tienden a incomodarse un poco ya que son cámaras completamente grandes las que son anteriores como la giro 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 y la 9 no la 9 se lo descarto de la giro 1 hasta la giro 8 si van a ser más cómodas porque son cámaras pequeñitas y más ligeras desde la 9 hasta la 11 quizás ahí van incomodar un poco porque son cámaras grandes y pesadas y bueno muchos se van a preguntar cómo se vería la grabación de la gopro colocada en el arnés del hombro pues vean con atención la siguiente prueba que tenemos colocada con la gopro hero 10 las que se ven a ver la grabación de la gopro hero 10 y la guía que se ven a ver la la grabación de la guía que se ven a ver la grabación de la guía que se ven a ver la y bueno chicos ahí está entonces de cómo se vería la grabación de una cámara gopro colocada directamente en el arnés de el hombro lo cual igual me pareció bastante interesante a otra grabación en primera persona y bueno chicos esperemos que le hayan disfrutado este cortito vídeo este primer vídeo del año 2023 eso es todo lo que puede hacer aquí en nbc televisión chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de youtube y nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chau chau